Amigos, duro, tupido, les dio el presidente el día de hoy a los dueños de los medios tradicionales, les sacó prácticamente sus trapitos al sol, ¿Verdad? Dejó muy claro que esta situación mediática es porque quieren, no quieren dejar de clavarle el dinero a los mexicanos. Así es, pues, estos medios de comunicación que llevan, pues, ya dos, tres años, tres años. Casi tres años. Bueno, desde el dos mil, pero para este sexenio, ya casi tres años haciendo campañas en contra de el gobierno federal. Antes, la candidatura del presidente Andrés Manuel López Obrador, siguen, siguen aferrados a tratar de desprestigiar de una u otra manera, obviamente apadrinados desde la oposición. Desde esta oligarquía, miren, esto, zarandeada les puso hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿Qué madrina? Andan siempre sopiloteando. Esta temporada de sopilotes. Entonces, este, siempre magnifican todo lo que pueda significar perjudicarnos. porque lo que está en el fondo, no hay que olvidarlo, es de que estamos combatiendo la peste de la corrupción y ellos están inconformes porque son muy corruptos, los conservadores, nuestros opositores, mucho, mucho, muy corruptos. Y no sólo son los de la mafia del poder, sino sus achichincles, voceros, intelectuales orgánicos, la prensa que está mostrando el cobre. Pero no sólo en México, en el mundo hay una crisis de credibilidad en los medios de información. Estoy hablando de el New York Times y del Washington Post y del Wallister Journal y el Financial Times, todos, 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 porque durante el periodo neoliberal, y eso es un buen tema de análisis, fueron cooptados los medios por las grandes corporaciones económicas y financieras. es el caso de México. La mayoría de los medios está en poder de hombres de negocios, no está en poder de periodistas. Pero fíjense, fíjate el dato tan interesante que va a dar aquí, chequen este dato para los que no vieron la conferencia. Las televisoras, las estaciones de radio, los periódicos, en manos de empresarios. Entonces, ¿para qué utilizan los medios? Para proteger sus intereses. A ver, díganme, ¿cuántos medios de información en México son de periodistas? ¿Dónde están las televisoras de periodistas, de comunicadores? No, los periodistas, los comunicadores, son empleados de los dueños, de los medios, que no sólo tienen ese negocio o que ese negocio o esa empresa no es la principal, esa es la que le ayuda para que puedan prosperar otras empresas del mismo corporativo. ¿Cuáles son las otras empresas? Pues todos los dueños de información, tienen compañías constructoras que recibían contratos millonarios. todos los dueños de medios de comunicación o la mayoría de estos a los que me refiero, eran proveedores del gobierno, vendían hasta medicinas, no pagaban impuestos sus empresas. Entonces, hay realmente una crisis, pero es sobre todo una crisis moral. Y en vez de cambiar, quieren a fuerza mantener la misma república simulada para seguir robando. Ahí está lo que, el análisis que lo hace el presidente totalmente y es totalmente real, eso es totalmente real. De hecho, el 4, te decía, el 4 de marzo, me parece que fue esta otra conferencia donde daba otro dato épico de cómo de estos, hablando de estos empresarios, pues uno de ellos, Claudio X. González, le metía lana para la campaña de desprestigio. Vamos a retomar esta parte de aquella mañanera también muy, muy importante. Claudio X. González, que era el presidente del consejo empresarial, fue el que encabezó la campaña en contra de nosotros y financiaron la campaña, pagaban en Televisa y las televisoras, pagaban mensajes en contra nuestra y estaba prohibido por ley. Sí, pero pues ellos eran los dueños de México o se sentían los dueños del país. Hay una muy buena anécdota que la voy a recordar. Como una semana antes de la elección, me tocó comer con Emilio Azcárraga, con Bernardo Gómez, básicamente con ellos dos. y me entregan un decreto presidencial, un proyecto de decreto presidencial que yo supuestamente había elaborado, utilizaban hasta mis palabras. Ahí lo tengo de recuerdo, porque me quedé con él, en donde yo iba a expropiar Televisa. ¡Ay, Dios! Hasta me llamó la atención porque ni sabía yo cuántas empresas tenía Televisa, pero ahí venían, señaladas todas. y, utilizando mi lenguaje, que iba a ser la primera acción de mi gobierno. ¡Ay, Dios! Nada más, ¿cómo querían tratar de controlar como antes lo hacían con otros gobiernos? De, mira, vas a presentar este decreto, ya lo redactamos por ti, vas a decir que esto y que vas a expropiar. O sea, definitivamente, señoras y señores, esta rapiña son capaces de cualquier cosa, voraces. A más no poder, híjole, qué tristeza, ¿no? Por eso ya no existe esta credibilidad a ciertos medios de comunicación. Por eso la gente termina informándose, ya sabe dónde informarse incluso, ya no confían, ven una nota de tal medio y dicen, tal vez sea real lo que diga en el contenido, pero el título está sacado de contexto. La gente ya lo entiende. Tergiversan, tergiversan. Sí, 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 exactamente. La información. Pero bueno, señores, señores, el comentario más importante es el suyo, se lo voy a agradecer en la cajita de las opiniones, por favor. Regáleme su comentario, su punto de vista, que tiene que opinar al respecto. Agradeceremos, como siempre, su punto de vista, su pulgarcito arriba en el video, si es que nuestro trabajo le gusta. Agradeceré, como siempre, su suscripción al canal y que active la campanita de notificaciones para que el YouTube le avise cuando tengamos algún videíto nuevo.